Vale, muy bien, ¿qué tal? Aquí estamos, Chico Percebe, Victoria 2, que estamos aquí ya jugando, pues ya quedan poquitos años de partida, creo que acaba en el 36 la campaña y bueno, básicamente estamos ya imparables, es la mejor definición que podríamos tener de esto, somos imparables chicos, nadie nos puede hacer nada ya, nuestra fuerza es la mayor del mundo, tenemos una potencia militar increíble, con una potencia naval tremenda, tenemos una cantidad de recursos exagerada, me sobra la pasta, tengo unos aliados que son una maravilla, son amor de gente y básicamente lo único que no hago para conquistar más cosas es por culpa de la infamia, que no quiero subirla a más de 25 y entonces estoy con mucho cuidadito de no cagarla, Mira, aquí tengo algo que me interesa, que aquí permite hacer, fíjate, podríamos hacer petróleo sintético, vamos a ello, y bueno, pues nada, estamos en una fase ya que, es que es una maravilla, ya es, tenemos ya hasta, bueno, hemos empezado a sacar las primeras fábricas de tanques, estamos intentándolo, he tenido que poner un partido nacional para esto, que lo más probable es que esto vaya a levantar mucho el cabreo, pero es que como los capitalistas no lo estaban haciendo, he dicho, mala mierda, lo tengo que hacer yo, venga, vamos a mejorar las regulaciones de seguridad para tener un poquito más, unas necesidades más menores, pero que el coste de fábrica sea un poco mayor, que no me importa ya a estas alturas, la verdad, no me importa lo más mínimo, y que, bueno, los, el país en general está bien, no necesito nada de nada, las tarifas me sacan una, para un 5% me saca un buen recurso, podría bajar los recursos y directamente la tarifa menos, pero tampoco un 5% es algo muy serio, venga, vamos a hacer que la Estata baje un poquito su militancia, a ver que tal vamos de revueltas, por cierto, hace tiempo que no tenemos una revuelta comunista, ¿no? Sí, hace tiempo, y bueno, pero, mira, estamos bien, estamos bien, sí, estamos, estamos guays, estamos contentos, me destruyeron un regimiento, eso es verdad, me había olvidado de que me destruyeron un regimiento, tengo aquí un montonazo de divisiones de tanques que estoy intentando ver si las puedo sacar, pero no, a ver si empiezo a fabricar los tanques, que es que, claro, es lo que tiene, que tengo que sacar fábricas de tanques para sacar tanques, y no tengo, no tengo todavía, y entonces, bueno, pues estoy esperando un poquito, estoy intentando esperar todo lo que puedo, los tanques sé que tienen lo mejorcito, ¿vale? Tienen capacidad de asedio, tienen un buen ataque, una buena defensa, y además estos son los tanques bajitos de nivel, que cuando mejoran son aún mejores, ahora mismo son de un nivelito, espera, espera, que acabo de darme cuenta de que he metido, tanques africanos, digo, artillería africana, a ver, Europa, artillería francesa, muy bien, dragones, vamos a sacar de Besancón, así, creo que me he pasado tres pueblos, pero da igual, bueno, muy bien, fue fácil, fue muy fácil, vamos a ver si podemos hacer algo más aquí en nuestro mundo, prácticamente tenemos el control en Europa, ya es simplemente de declarar la guerra a un viejo aliado que es Netherlands para quitarle un poco de colonias, y estoy por hacer lo mismo cuando tenga posibilidad para hacerle lo mismo a Gran Bretaña, tenemos una tregua en septiembre y podríamos prepararnos una ahí, vamos a que seamos más jingoístas, me interesa ser jingoísta, violencia civil, muy bien, también ya de paso, bueno, hemos, con las fábricas, estoy intentando, ya que estoy, voy a subsidiar todo lo posible, ¿vale?, no me cuesta mucho el coste de subsidiar, pero por lo menos así produzco bastante más, muy bien, me encanta, es que lo tenemos todo cubierto, es que me encanta, no, vamos a ir a la cifre, ni de coña, no, vale, vamos a ir a favor de que no, no, no quiero, no quiero la cifre, aunque sé que es muy bueno, que básicamente, bueno, al nivel que tengo ahora mismo está bien, porque permite que los, lo diré, los capitalistas tengan un coste de fábrica menor, entonces puedan sacar fábrica como le da gana, pero por otro lado también necesito que esta gente haga lo que yo quiera, así que, ¿qué hace esto?, scientific management, no, keynesianas, mira, las ideas keynesianas me darían más prestigio, factory input no estaría mal, venga, vamos a hacer las ideas de keynes, hay mucho comunista, por cierto, oh, una crisis internacional, adivina de quién, de otomano, y que si, que quieren, venga, vamos otra vez, proceder, netherlands, apoya, vale, muy bien, me alegro que quieras hundirte el cráneo otra vez, vale, muy bien, por estrata, joder, vaya, pues ninguna de las dos, bueno, vale, Reino Unido se une al otro bando, quiero ir al capitalismo del estado, vale, Reino Unido se une al otro bando, a la crisis, a ver qué soluciones podemos proponer, porque en sí tampoco es que sea nada del otro mundo, they will accept this offer, demand, no, mira, ¿sabes qué?, vas a tener que aceptar esto, oye, por cierto, ¿por qué demonios Asquiretis Alea, Asquiret German Netherlands demanda eso? ¿y por qué el cabrón puede demandarme eso? ¿y por qué me pueden demandar esto a mí? ¿yo no puedo hacer nada? porque, mira, vale, Asquiretis Alea, vale, lo entiendo, pero, Asquiret German Norborneo, ¿cómo lo ha hecho? Siendo Netherlands el que ha apoyado esto, bueno, vamos a decir que, vamos a dejárselo así, porque parece que podrían aceptarlo, sí, lo han aceptado, qué putitas, bueno, no me hubiera importado tampoco entrar en guerra, también os digo, venga, vamos a intentarlo de nuevo, uy, han sacado, justo los dragones han salido ahí, vale, muy bien, vamos a mandar nuestros barcos de transporte, que están al otro lado del mundo, vaya, venga, vamos a mandar a mi flota de transporte, debería sacar una nueva flota de transporte, tengo Clipper Transport por todos estos, que son barcos de mierda, y tengo una buena flota ya que he sacado, así que, bueno, vamos a poner Steam Transport en Europa, unos 7, vale, más socialismo, el socialismo, por cierto, está, pero en auge, no, lo siguiente, estamos jodidos con ese tema, fascist newspapers, vaya, bueno, pues nada, ya tenemos fascistas en el país, no los quería, pero bueno, no los quería para nada los fascistas aquí, pero bueno, en fin, si es lo que hay, es lo que hay, eh, bueno, da igual, oye, que por cierto, ya en breves ya podré declarar la guerra, ya puedo justificar guerra a esta gente, bueno, Placing the Sun podría hacer, sería el más acoveniente, vamos a hacer una guerra contra Reino Unido, que por cierto, vamos a joderle mucho con esto, mi idea es declararle la guerra para tomar, eh, el territorio de Bengala, aquí, tan simpático, me gusta porque tiene ahí mucha tinta, y es un territorio importante para él, así que con él vamos a intentar hacerle polvo, y si pudiera quitarle algo más, si pudiera, estaría encantado, ahora mismo tengo mis ejércitos, bien, plan, bien, no sé quiénes son mis sus aliados, supongo que es Rusia entre ellos, sí, y nada, movilizaré lo mejor posible la flota, para evitar que me la pillen por los sitios, etcétera, eh, veamos, ya aquí tengo para mover a este ejército aquí, muy bien, venga, vamos a movernos para acá, pobrecito mío, que anda que también salí de aquí, tiene huevos, vale, muy bien, pues nada, venga, vamos a hacer políticas de masa, para que salga, el rollo fascista por medio, porque total, ya que marca, an end to the British imperialism, the German Empire, generación speed increase, muy bien, comunistas alemanes, otra vez, han vuelto, en forma de chapa, y han venido a invadir todo el maldito país, bueno, no es que esté excesivamente preocupado, pero, que cansinos sois, de verdad, otra vez, Estados Unidos, me ha quitado la esfera de influencia colombiana, vale, no me importa, a ver, es una molestia, hay que tener que estar aquí, constantemente, teniendo que vigilar, que esto se meta en mi esfera de influencia, pero, vale, bueno, aquí voy a darle la prioridad para estar al 100%, Cracovia ya la puedo quitar, Dinamarca y Brasil también, muy bien, Patel, Subwalsh, Besancón, el único sitio que pueden darme un poco por culo, es aquí abajo, en África, ahí sí que puedo tener problemas, muy bien, ala, aplastadísimos, bueno, han salido en un buen momento, los comunistas, justo cuando ya no hay, nadie, prácticamente, oh, ¿quién quiere este? Si aún quiere una alianza, vale, sí, me parece bien, muy bien, aquí ya tengo mi ejército listo, yo creo que será un poco invadir Londres, voy a invadir Inglaterra, porque sé que mi flota es infinitamente superior, además, fijaos que bonitos battleships tengo aquí, tan simpáticos, y tengo barques de transporte, en esta flota, ah, coño, ya los tienen, joder, que rápido han salido, ¿no? Ok, vamos a mandar la flota esta aquí un momento, vale, muy bien, pues nada, que bien, me alegro que hayan salido tan rápido, aquí los voy a dividir en dos, para que tenga menos, una flota, una flota aquí y otra voy a llevarla otra vez a, por aquí, mismamente, muy bien, y aquí necesito un almirante, así que, me vale poner uno, y a ver qué tal va la justificación de guerra, vale, parece que Brasil la va a liar parda, look it for missus, vale, vale, muy bien, nos ha costado cuatro de infamia al final, nos han pillado el, nuestro lugar en el sol, no importa, eh, bueno, tenemos aquí una flota salvaje de barcos pesados, debería sacar más, ahora que lo pienso, voy a sacar unos cuantos, eh, cruceros, voy a ver si puedo sacar unos cuantos cruceros, bueno, me parece que me paso, me excedo un poco, bueno, Brasil me la lía contra Perú, bueno, no sé si esa guerra es realmente importante para mí o no, está liada con Argentina, bueno, en fin, que hagan lo que les haga las pelotas a Brasil, la verdad, me da igual, me da igual completamente, aquí, yo voy a ir a una guerra un poco más seria, que de hecho ya tenemos la casus-bete, el yecho, muy bien, muy bien, pues aquí vamos a aceptar que ya sean 12 horas de trabajo, por un lado, y nada, vamos a preparar, ya vamos a entrar en guerra directamente, no, voy a mandar dos ejércitos contra Gran Bretaña por aquí, y ya voy empezando a colocar las flotas, para invadir directamente su casa, estoy moviendo constantemente, efectivamente, lo sabía, algo estoy haciendo mal, porque me suena a mí, me da a mí que estoy moviendo constantemente la misma flota, NCO fiel, más speed, muy bien, muy bien, ya le tengo, eh, venga, vamos a declarar la guerra Reino Unido, por, eh, se me ha olvidado el nombre, eh, se me ha olvidado el nombre, eh, bengal, bengal del sur, me interesa bengal del sur, realmente me interesa bengal del sur, por algún motivo más serio aparte de ese, porque, bueno, también, ah, no, esto no es de nadie, esto es de, esto es de algún títere de esta gente, vale, bengal del sur es lo que más me interesa, a ver, hay, hay, hay petróleo también ahí arriba, pero, bueno, en fin, eh, ese petróleo no puedo extraerlo como tal, o bueno, no puedo llegar hasta ahí, oye, por cierto, y eso pedazo de petróleo que tiene el maldito austriaco aquí, que hijo de puta, que suerte, ¿no? Vale, bueno, pues bengal del sur, sí, vamos a declarar la guerra por bengal del sur, bengal del sur, madre mía, me cuesta decirlo, eh, sud bengal, aquí está, y llamo a mis amigos, que van a aceptar absolutamente todos, exceptuando Austria, espero que no esté Austria metido en el otro bando, no estarás aliado con, ah, pues sí, Austria final la ha aceptado, y, bueno, también el imperio ruso ha aceptado ayudar a, a sus amigos, el imperio ruso es muy simpático, la verdad, está jodido, a más no poder, que Rusia, por cierto, está, no sé si lo visteis en el capítulo anterior, pero, está destrozadísima el pobre, eh, no tiene ni por dónde caerse muerto, y, el tío está intentando hacer lo que pueda para, para, para sobrevivir, y yo estoy R que R dándole por saco con todo la, con todas mis fuerzas, eh, siempre que puedo aprovechado para declararle la guerra y, y bueno, o para entrar en guerra y fastidiarle, muy bien, muy bien, aquí tenemos un riesgo que tengo que cubrir, que esa flota, esos barcos pueden tener riesgo de que me los hundan, muy bien, esto ya por aquí ya va, muy bien, y aquí mi flota, eh, tengo que tenerlos por aquí, ¿no? muy bien, aquí tengo un ejército, muy bien, vamos hacia Chelsen, como se diga, la batalla de Blastok, muy bien, Rusia no voy a participar mucho contra ellos, voy a estar más a, a mi bola, básicamente, a mi maldita bola, uh, aquí tengo dos ejércitos hasta arriba, eh, vale, voy a mandar otro hacia aquí, sí, parece, además Austria parece que está muy activa por aquí, así que bien, no hay problema, vamos a, joderles aquí, uff, vaya ejército que tienen ahí, ¿no? muy bien, pues nada, necesito más ejército, venga, vamos para allá, bueno, los ingleses todavía no se han metido, así que, revolta de mases, muy bien, General Vansfred está muerto, muy bien, aquí tengo dos flotas que están perfectas, así que voy a bloquear el canal, muy bien, y el ejército británico parece que no está muy por la labor de entender qué está pasando, así que vamos a seguir mandándole tropas, aprovechando de que está ahí modo estúpido, este ejército, por favor, quédate aquí y atrinchérate, influencia en Parma, aumentado, pero bajamos la infamia, venga, voy a dar igual, prefiero perder prestigio, no quiero subir infamia, además en Parma como que no me interesa lo más mínimo, ¿en serio me ha hundido un barco? ¿me ha llegado a hundir un barco o me ha aparecido a mí? Ah, no, vale, ¿pero el ejército se está moviendo? Vale, vale, Francia tiene ahora una justificación contra mí para declarar, para lo mismo de un territorio colonial, que lo intente, que lo intente, que lo intente guapo, de hecho, vamos a tener el ejército listo, tenemos, bueno, tenemos un ejército muy listo por aquí, y Rusia, pues nada, madre mía, que paliza, en fin, yo voy a dejar a Austria, a su rollo contra Rusia, así, literalmente, Austria, mátate, mátate todo lo que puedas, y más, disfruta de la matanza rusa, vale, si de Perú, vale, muy bien, nosotros tenemos aquí otro ejército más, gas defense, muy bien, tenemos ahora ya, bueno, de verdad, tenemos la capacidad ya del gas, y, uh, han entrado en batalla, mira, suerte que les he pillado, mira, gas attack, gas attack, se come en un gas attack, y les vamos a matar muchos, la invasión puede ser dura, eh, puede ser dura, así que vamos a seguir mandando tropas, uff, voy a mandar muchas tropas, que esto tiene pinta que va a costar, así que vamos a mandar mucha tropilla para allá, lo malo es que, claro, me pilla en un sitio en el que estoy, estoy haciendo una cabeza de playa, como quien dice, ¿sabes? entonces es jodido, eh, mandar más flota de, más flota también por allá, en fin, vamos a seguir mandando tropa por aquí, eh, Reino Unido ya moviliza ejército para acá, parece que me va a atacar en Volumen, o como se diga, muy bien, vamos para allá nosotros, también, con todas nuestras ganas, Burma le ha dado acceso, ¿no? por lo que veo, sí, Burma tiene, me encanta, tiene un constitucionalismo prusiano, eh, me encanta eso, ¿no? eh, vale, aquí está ya, ahí dando, Jogore está de aliado, no, no, no es neutro, es neutro Jogore, podía haberlo metido en la influencia, vamos a ver si podemos meterlo, dentro de nuestra red de influencias, y aquí tenemos un ejército que podríamos mover, ¿no? a ver, entero además, muy bien, pues, vamos a moverlo para acá, bueno, en concreto voy a moverlo primero para acá, que no me, no me fío una mierda, muy bien, esa batalla, está jodidilla ahí, ¿no? bueno, a ver, el, el gasear a la gente, me encanta, porque está siendo un destrozo, general Gustav, muy bien, muy bien, vamos a seguir, hay un ejército que, Dios, 220 tropas, venga, sigamos mandando flota para allá, sigamos mandando ejército, vale, aquí se dividen, vamos a seguir mandando tropa, la batalla de Moulmaine, vale, han sido aplastados salvajemente, ok, aquí hay que tener mucho cuidado, porque yo esta zona la controlo muy mal, y entre aquellos que pueden colarse por donde les dé la gana, Yunnan, oye, Yunnan está en guerra contra China o algo, no, no, no lo está, pero hay que tener cuidado, vale, bueno, aquí los hemos aplastado salvajemente, y aquí ellos a mí, tampoco lo he reforzado, todo hay que decirlo, muy bien, ahí lo hemos logrado, muy bien, pues nada, sigamos a ver si, ojalá pudiera reforzar la tiempo, lo dudo que pudiera, pero bueno, igual es aniquilado completamente ese ejército, pero da igual, porque el otro está a tope, espérate, vamos a ver si, ojalá pueda, ojalá pueda, coño, ya se está rindiendo, ¿en serio? por favor, es que, no sé, me chocáis, me hacéis polvo con estas cosas, tío, en serio, yo quiero ganar una guerra interesante, y es que no, no la lucháis, bueno, es que verdad, fíjate, ya está en menos 30, ya está en más 33, batalla de Enchelfon, que ya, ya les hemos aplastado, muy bien, pues nada, vamos a reforzar a este grupito, que el pobre estaba en las últimas, claro, que con razón, muy bien, pues, aquí hay un ejército, que debería de irse aquí mejor, muy bien, la verdad es que el desembarco en Enchelfon, ha sido exitoso, más no poder, muy bien, bueno, pues nada, pues si, si tanto ya nos queréis, queréis rendir, es que vaya rollo, no sé, vamos a seguir luchando un poquito, por lo menos por la, por honor, más que nada, ya que estamos, honrar un poquito vuestra, vuestra capacidad de lucha, venga, vamos a, mover otro ejército más, ¿por qué no puedo cargarlos? ¿qué he movido? ahí no, coño, he movido los Ironclad, que idiota, a ver, hacia aquí, ok, aquí lo tenemos controlado, dentro de lo que cabe, Friedrich Hayek, la verdad es que vaya, vaya, vaya rase que hay de tropas ahí, todo hay que decirlo, venga, vamos a movernos hacia aquí, rapidito, muy bien, más tropas para acá, han hecho el levantamiento, en el hecho de la movilización total, y se están comiendo una de gas, que me está encantando, eh, vale, vamos a ver, voy a echar un refuerzo por aquí, y vamos a ver si puedo reforzar con este otro ejército, hacia Londres, hacia Londres, sí, porque justamente, al menos hasta aquí estoy tardando mucho, muy bien, vamos a reforzar en Londres, que destrozo, muy bien, sigamos moviendo tropitas para acá, ya que me lo estoy pasando tan bien, la verdad, porque me lo estoy pasando bien, véndolo, eh, fíjate, es en 61 ya, a ver, Warwall, Warwall, ay, que es que aún queda mucho, y va muy lento, va muy lento, joder, pues nada, esperaba un poco más de lucha, y sin embargo, esto está siendo una masacre, está siendo una masacre, en toda regla, eh, venga, vamos a hacer Clerks, también aquí, nada, sí, sí, es que se rinde, se rinde, se rinde, le hemos aniquilado, la batalla en Ispig, sí, esto está fuera, ahora, you won, pues estamos masacrando, en fin, bueno, pues nada, qué decepción, sin ni siquiera tomar Bengal, prácticamente, ya, ya se han rendido, y el Reino Unido, como mucho, está tocando las cojones, en Islía, por aquí, mitad de la nada, que es, para mí, esto no es importante, en fin, bueno, pues, pues guay, supongo, ah, mira, España no, ha dejado de ser mi amigo, anda, y encima se ha vuelto una gran potencia, vaya, porque ha dejado de ser mi amigo, too many alliances, bueno, y te alías con, Netherlands, eh, con el Imperio Otomano, y con Austria, anda, que manda huevos, vale, bueno, pues nada, que raya, me hubiera gustado hacer más, pero claro, es que, eh, la, ha muerto demasiado rápido, joder, si es que les ha dado una paliza espantosa, y no puedo añadir un wargo al nuevo, porque es que, va lentísimo, no, incluso va hasta peor, es que necesito aún más apoyo y egoísta, y no lo tengo, ah, venga, la mierda, pues nada, andame Bengal del sur, que te lo he ganado limpiamente, en una guerra rápida, gracias por el territorio, qué mono, la verdad es que es una monada, tener ahí ese territorio ahí, y nada, vale, pues vamos a mandar una flota para acá, un ejército para acá, ok, bueno, esto me lo pillaron, en la, en la, esto me lo han pillado, en las justificaciones, entonces me ha vuelto a subir otra vez la infamia, pero bueno, no ha subido en exceso, así que, en parte, no hay mal que por bien no venga, y nada, pues vamos a mover ejércitos otra vez, vamos a mover ejércitos, aquí, no hay nadie más, aquí hay derecho de los ejércitos, y Francia dice que estaba justificando algo contra mí, no, ah no, contra Netherlands, mira tú que cosas, a mí que me van a justificar, a mí no me pillan nunca nada, a mí no me vienen a buscar nunca, bueno, buena paliza, no sé, ha sido una paliza muy rápida, no, de hecho, estábamos, ha habido un poco entre las cuerdas, ha habido un par de momentos que digo yo, uff, estoy en peligro, I'm in danger, literalmente, a ver si, ahí, quita, lo malo de esto es ahora movilizarse hacia aquí, esto es muy pesado, venga, vamos, 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 muy bien, 18 barquitos, ay, joder, para acá, venga, y ya de paso el resto, pues nada, que los Ironclads no han hecho más que bloquear, y ya está, creo que Gran Bretaña ya no ha vuelto a sacar ni un solo barco, de hecho, estamos muy por encima, ahora que me estoy dando cuenta, tengo 1100 de 1300, tenemos una penalización de suministro de 1,8, vale, bueno, 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 3,8 no es mucho, así que no pasa nada, muy bien, este flota la voy a apartar, y la voy a poner junto con los otros 6 de aquí, espera, no, no, aquí debería moverme así, o aquí, que está aquí y un muelle también, muy bien, aquí ahora hay, un buen grupo de battleships, precioso, sigamos movilizando tropa, que aquí hay mucha cosa que mandar, bueno, pues nada, yo esperaba una guerra más seria, y sin embargo, ha sido un paseo por el campo, en fin, no, un poco decepcionante, pero es que claro, es lo que tiene, que esta gente está, no sé, se rinde enseguida, es en plan, bueno, vamos a pelear un poco, paz, paz, pum, paz, y claro, el pobre ruso es el que más sufre, el pobre ruso al final es el que yo creo que es el que, si lleva unas hostias el pobre ruso, es que pasan por encima de él con una facilidad, pobre Rusia, pobre Rusia, mira, de hecho sigue teniendo comunistas por ahí, ¿sabes? Dini, el país está que no puede más con su alma, eficiencia de tasas, muy bien, me pregunto, oye, ya que estoy, se están sacando tanques, sí, se están sacando tanques, oh, ¿qué pasa aquí? Ah, Hogore, Hogore, ni siquiera sé dónde está ese país, pero gracias por, 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 ¿dónde está Hogore? ¿Por qué puedo meterlo en mi esfera de influencia? Hogore, ah, mira, ah, sí, vale, increase opinion, ya sé dónde está, este es un territorio de aquí, que me interesa mucho tenerlo, eh, veamos, aquí tengo para seguir haciendo reformas sociales, no sé qué quieren, minimum wage, vale, pues vamos a poner minimum wage, que ya es para que sea al menos aceptable el salario, un salario aceptable, así que venga más gente a Alemania, que Alemania mola, para que, vente para Alemania Paco, la verdad es que estamos jugando un poco a eso, a, vente para Alemania Paco Simulator, oye, eh, increase opinion, no lo había hecho, hostia, pues sí que va rápido, ¿no? Bueno, mejor, mejor, calla, calla, mejor, en un territorio, en un territorio que era, que lo controlaban los, los, eh, británicos antes, así que, bueno, mira, si así quiere, o sea, si guste, venga, a ver si podemos mandar más regimientos de un tirón, ¿no? Vale, muy bien, aquí hay bastantes, ok, vamos, para acá, muy bien, otro ejército, la verdad es que algunos han quedado un poco esquilmados, eh, oficial insultado, que no me apetece tener al ejército molesto, parece que ya han empezado la guerra de Sardinia-Piamonte, y sí, a ver cómo está esa guerra, con Ketsch de Ghana, del Dutch Ghana, y parece que la van a ganar los franceses de calle, de hecho, bueno, prácticamente eso es un paso por el campo, no sé si echar un cable a Brasil, la verdad, no sé si mandarles algo, no me importan nada, la verdad, Brasil, están prácticamente para que me den, eh, toda la madera tropical del mundo, y ya está, básicamente, economía mixta, muy bien, eh, vale, muy bien, pues nada, sigamos movilizando tropas para abajo, ya me quedan dos regimientos, me parece, ¿no? y algunos están bastante hechos polvo, y este está, de hecho, muy hechos polvo, venga, veamos, ¿se pueden movilizar todos? No creo, ni de coña, venga, hacia Hamburgo, paso, derecho de paso, venga, sí, te lo doy, muy bien, rojo gore, meten la esfera de influencia, a ver, por cierto, quiero ver mi esfera de influencia, parece que tengo una bonita esfera, Vanjia, ¿quiénes son estos? Japón, madre mía, Japón, ¿por dónde demonios se ha metido? Lo que pasa es que también entre ellos hay territorios que antes fueron míos, eh, Edhag era amistoso antes conmigo, me pasa un poco de ello, y mira, Japón, el cerdito, ha estado aprovechándose bien del tema, aunque es un poco raro, por donde se están yendo sus esferas de influencia, es decir, otra vez, me han vuelto a quitar la colonia, me han vuelto a quitar la esfera de influencia en Colombia, ay, qué pesaditos sois, de verdad, muy bien, la doctrina del fascismo, yuhu, justo lo que no quería que tener, bueno, y me sale en toda la cara, bueno, no me interesa esto, ni el más advertising, ¿qué es esto? Education, efficiency, hostia, eso está muy bien, National Radio Networks, Allow Radio Factory, Radio, anda, eso está chulo, ¿no? y Allow the Discovery of the Talkies, Supresión de Eficiencias, Surprestice, bueno, venga, vale, vamos a ponerlo por las radios, básicamente, porque tenemos prácticamente a todo el mundo educado, todo el mundo sabe leer en este país, le voy a mandar un regimiento a los brasileños, sí, voy a echarle un cable, que no sé qué tal está yendo la cosa por aquí, yo creo que está siendo un poco desastrosa, parece que sí, bueno, el objetivo principal de la guerra ya lo tiene ocupado, solo que bueno, Argentina no sé qué hace en mitad del Amazonas ahí recorriéndose el mundo, pero bueno, cosas, cosas de Argentina, supongo que ha decidido que eso es una brillante idea, echaré un cable por aquí, iré, para echarse una risa más que nada, ay, ahora Austria me quita, qué pesados, ya os digo, que ya estoy en una fase en la que es como en plan, bueno, simplemente venís a tocarme las narices, me estáis tocando únicamente las narices, mis propios amigos además, muy bien, qué tal vamos, a ver, el Reino Unido ya se ha quedado muy atrás, muy, muy, muy atrás, no es que no tiene nada prácticamente, Estados Unidos está bastante bien, Japón va ahí mejorando poco a poco, nuestras fábricas son lo mejorcito, la verdad, tenemos el control absoluto de todo, China me preocupa muchísimo, China sí que estoy bastante preocupado por qué me puede pasar contra ellos, debería de mandar más ejércitos hacia China, sí, la verdad es que sí, debería, China debería darle preocupación alguna, muy bien, vamos a, a mandar este ejército para acá también, hacia, Ainan, esto qué es, Steam Transports, vale, igual debería atizar a China una vez más, quizás, aunque quizás no sea tan sencillo, porque China es China, China, China son muchos, muchísimos chinos de por medio, We can increase to spread, Gran Colombia, vale, vale, pues Gran Colombia, bienvenido otra vez conmigo, siento que te hayan, me he quitado de, de mi regazo, porque, hombre, Timi, Timinoun, ¿dónde demonios está esa región? a ver, Timinoun, Timinoun, ah, qué guay, ¿no? ¿Tengo rebeldes? ¿Arapan nacionalistas? ¿Qué demonios hace esta gente aquí? ¿Y por qué esta gente no está trabajando? ¿Por qué tengo rebeldes aquí y nadie hace nada? Hostia, y aquí tengo artillería por un tubo, a mí el Perú ya, muy bien, y aquí estaba sufriendo un desgaste terrible, eh, veamos, veamos, eh, aquí hay un montón de cañones y aquí es falta, vale, ay, no, me equivoqué de botón, eh, create new unit, uno, dos, tres, cuatro, cinco, para aquí, estos quince, estos de cañones para acá, muy bien, y poníos a cazar rebeldes, porque yo no sé qué demonios estáis haciendo, dejando que estos estén aquí paseando como si nada, qué cosa más rara, en fin, se me ha hecho raro, se me ha hecho raro ver eso, muy bien, aquí estamos expandiendo una base naval, muy bien, se supone que, por cierto, aquí vamos a expandir también fuertes, por fastidiar, aquí tenemos una base naval también que poder expandir, muy bien, otra, se supone que por ahí, eh, a ver, conservadores, se vuelven más conservadores, sí, quiero conservadores, dice que aquí tengo una base naval, pero yo no la veo por ningún sitio, muy bien, vamos a mandar la flota por aquí, hacia China, y aquí vamos a mandar todo nuestro, todo lo posible vamos a mandar hacia, hacia aquí, hacia China, seguramente sacrificaré la zona de, 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 es un dúo, esto como se llame, esta región, para poder atacar a los chinos con, mayor concentración, porque ahora mismo ahí es básicamente morir, ahí moriría, muy rápidamente, y por aquí tengo más capacidad de luchar, vamos a ver si, desde aquí puedo, no sé, desde aquí podría, puedo intentar sacar lo que sea, podría declararle la guerra, para tomarle otra región nueva, así en plan, yo que sé, eh, Chaozhou, o lo que sea, uh, espera, tengo una región, puedo crear un estado en Níger, vale, muy bien, Níger, muy bien, que guay, alianza de España, vale, sí, gracias, no sé por qué demonios no, no había sido, no sé por qué España había dejado de ser, mi aliado, durante un momento, ha desaparecido, y se fue, y es como, pues, vale, muy bien, chico, muy bien, esto por aquí, ya tengo todo el ejército movilizado, para allá, tengo ya todos aquí colocados, muy bien, Kaoban, muy bien, más refuerzos, para mí, voy a mejorar la experiencia de eso, eh, vale, aquí tengo 3D Systems Transport, que los voy a llevar también para acá, y, respecto a la tecnología, pues, no sé qué poner, la verdad, estamos a tope, eh, comercio, esto me diría la hiperinflación, que no me interesa, Factory Throughput, sí que me interesa, esto no, esto no me interesa, lo más mínimo, eh, ok, vamos a poner, es que, es que es ridículo, lo de la hiperinflación, es que es ridículo, es que es tan ridículo, organización, está muy bien, y ya habré sacado tanques, a todo esto, ya tendré mis tanques, sí, sí, ya tengo tanques, y que son, actúan como artillería, en serio, actúan como artillería, pero esto es una tropa de frente, no, disciplina, sí, porque las ponen como artillería, bueno, anarcoliberales, muy bien, eh, tengo que seguir bajando un poquito más la infamia, vale, porque está demasiado alta, y vamos a empezar a sacar otros regimientos, pues mira, van a comerse los primeros tanques, se los van a comer los chinos, van a disfrutar enormemente con mis, con mis tanques, vale, venga, así, eh, también son, o sea, eh, venga, vamos a poner esto así, así que es artillería, qué curioso, yo pensaba que era, bueno, está claro que no voy a necesitar, bueno, pondré artillería, por si acaso, pero, qué curioso, así que los tanques, los ponen puestos como, a ver, Franken, se vuelve más conservador, mirad, es que monos, chavales, eh, tanques, tanques, seis tanquecitos, muy monos, epinal, 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 no sé dónde está epinal, pero fuera, no sé ni qué demonios es epinal, pero largo, creo que ahí me equivoqué, y puse tanques africas, en China, en mitad de, vamos a poner tanques aquí en Europa, que Europa sí que puede permitirse poner los tanques, creo, no, en realidad no producimos una mierda, y seguramente algo tendrá que ver con que mis tanques, fábricas de tanques ya han sido destruidas, a ver, a ver, qué han hecho los capitalistas, fábricas, vamos a ver, mis fábricas de tanques, los estoy pidiendo, estoy pidiendo tanques, así que, no, parece que sí, parece que funcionan, parece que funcionan, no, seguramente no estoy produciéndolo tan bien como desearía, puesto que, qué están haciendo exactamente, Rubber, automóviles, bueno, tiene por lo menos, suppression factory, muy bien, bueno, pues nada, ya tenemos las factorías de radio, muy bien, bueno, tenemos un 10% de producción aquí, por tener aquí automóviles, algo es algo, y lo que sí que voy a hacer, que me interesaría mucho, es en comercio, tanques, ahora mismo estoy comprando hasta estoquearlo, bueno, pues aquí voy a quitarlo, y voy a poner muchos tanques, en plan 50, pero para que, en plan, me voy a dejar el dinero salvajemente aquí, para que se compren todos los tanques posibles, el resto está en automático, a ver, el petróleo, voy a dejarlo ya en automático, que yo creo que ya va bastante bien, no sé si tenía otro más en automático, a mí, a los aviones, los aviones, fíjate cómo están los aviones, bueno, voy a dejarlo en automático, también este, creo que, vamos bien con lo que necesitamos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, eso me gusta, ya tenemos policía secreta, lo único bueno de tener el tema de los fascistas, es que, tampoco han sido tantos, fíjate, no han sido tantos, muy bien, voy a poner que sea el tema, el método Jefferson, aunque, bueno, eso podría ser un arma de doble filo, porque los liberales, sí, por supuesto, venga, sí, voy a poner el método Jefferson, que es la ley de Hound de turno, vale, vamos a mejorar, el armamento naval, mira, ya no estamos sufriendo prácticamente nada de problemas de suministro, me alegro, ya, ya está arreglado, ya con esta expansión, nada más parece que con las últimas expansiones, ya es un 0%, es, tenemos un barquito de más, básicamente, muy bien, pues voy a mandar más barcos hacia China, a bloquearlos completamente, y bueno, voy a ir preparando una justificación contra esta gente, sería, ¿Plays in the Sun? no creo, tendría que ser un, no, tendría que ser, bueno, es que claro, ya no tiene Casus Belli de China, ahora ya sería uno clásico, y es que es muy alto, es que es muy alto, es muy alto, muy alto, es jodidamente alto, vaya cantidad de chinos, luego es eso, que es que ya veremos tú qué tal son estos armados, long live the German Empire, vale, debería de mandar más barcos para allá, digo más flota, ah, por cierto, es verdad, que tenía gente en Brasil, que ya no sirve de nada, vamos otra vez para casa, o sea, bueno, de hecho a estos los voy a llevar a China, que además es un grupo de guardias, va a venir muy bien, voy a llevarlos para China, también a estos, eh, 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 venga, hacia Zaiqian, aquí he expandido todos los fuertes posibles, aquí se lo voy a dejar, para que se tarden un buen rato, con ello, Jogorian Insults, vale, Karate Insults, Australia tiene, Australia teme nuestro poder, por cierto, Australia libre, mire, que mono, y Canadá, por cierto, British Canada, sigue siendo de ellos, ¿no? La última guerra, exactamente, no sé qué es lo que hicieron los estadounidenses, aquí, no he visto ningún cambio, ahora que lo pienso, o es Zaiqian, ¿Sampierre? Quizá, no sé, no sé exactamente qué es lo que han hecho, no veo cuál es la, el gran, la gran sorpresa, The winner will cover all losses, sí, eh, ah, me falta la caballería, me falta la caballería, bueno, porque al fin y al cabo, parece que puedo usar caballería, todavía, y artillería, ¿no? Entiendo, entiendo que artillería también, a no ser que las haya reclutado, que es posible, ¿qué te juegas a que he reclutado otra vez la artillería a tomar viento? ¿Dónde habré dejado? Ahora como para descubrir dónde está esa artillería, ¿qué te imaginas que está en mitad de África? Efectivamente, está en mitad de África, joder, no sé por qué lo he pensado, dije, ya verás tú cómo he sacado artillería africana, qué lío, vale, bueno, pues nada, date un paseo, de hecho, joder, pedazo paseo, venga, vamos a ir para allá, y desde ahí, ¿dónde están mis barcos de transporte? Ahí debe de haber alguno libre por narices, a ver, cemento, no, ¿dónde están mis barcos? Barcos, 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 aquí, la 18, la 18 flota, 18 octava, esta es la de transportes, debería de renombrarla, primera, primera flota, vale, flota, flota, flota de transporte, vale, así la tengo marcada, porque es que si no, no hay forma de saber quién es quién, a ver, qué más tengo, por aquí, mi Steam's transports, pues, aquí está la segunda flota de transporte, y no sé si tenía otra más, segunda, flota de transporte, vale, y bueno, pues la segunda flota de transporte, me la voy a llevar hacia África, que se den un garbeo, llegue a Túnez, y de Túnez deje esos 15 de artillería al otro lado, para luego moverlos a China, básicamente, Navis World Time, Luca acepta una alianza, vale, bueno, vale, pues Luca, bienvenido, seas a Alemania, a Andia, no quería hacer eso, bueno, vamos a mover esta flota por aquí, la segunda flota de transporte, por favor, no hagáis el tonto, a ver, poneos por aquí, y aquí, o nada, pillaré la caballería que corresponde, sí, voy a poner la caballería, voy a poner caballería, sí, muy bien, a elecciones, volverán los liberales, me imagino, sospecho que irán los alemanes, veamos, Fleisburg, Gottlieb, Danzig, aquí, Magdenburgo, vale, pues necesito dos de estos, y aquí vamos a poner, Super Ranch, estamos ya en el año 1912, ya se supone que ya debería haber estallado la gran guerra, pero bueno, muy bien, tiene rebeldes, uff, cuántos rebeldes, sí, de que son comunistas, ne, los machaca enseguida, el Imperio Otomano lo tiene muy bien, los camisas negras, joder, eh, Germantal se vuelve más fascistas, eh, no, sí, vamos a, no me apetece tener a los, es que no me apetece los fascistas, es que es que más da, el Kaiser lo ha hecho de maravilla, si no fuera por eso, quiero darles residencia, a ver, nada, el ITZ, Limited City Inclusive, nada, venga, vamos a dejarlo así, yo quiero que, sobre todo ganen los conservadores, me interesa que los conservadores sean los, los que más voten, los que más se mantengan, que no sé si lo lograrán, yo ya te digo, va a ser una coalición, otra vez, vale, muy bien, otra vez que me han quitado la esfera de influencia en Dinamarca, pues nada, es un poco tonto la que están haciendo la verdad, pero bueno, tampoco es que me moleste del 100%, voy a decir, bueno, pues nada, lo coge, me lo quita en un rato, se lo vuelvo a recuperar y ya está, muy bien, supongo que la flota de transporte ya está aquí, no, sí, vale, pues me falta que mi ejército de dragones, salga de ahí, luego recojo a los cañones del otro lado, esto al fin y al cabo es tiempo, que me estoy ganando para poder bajar la infamia, bueno, que solo sea residencia, y bueno, qué tal le va a Francia a todo esto, ay, mirale qué monos, y ya tiene búnkeres de niveles altos, qué monos, mirale, si ya están con el uniforme, el nuevo uniforme, ya de guerra, Viena, Padua, bueno, vale, estos lo están llevando, bueno, los rusos están en rebeldes día sí día también, que son esta vez comunistas, bueno, y el resto del país, parece que ya lo tienen un poquito más, aparece al imperio ruso, lo ha logrado, se ha mantenido, que llevan a los octobristas, octobristas, octobrist, bueno, al final lo ha ganado el comunismo en Rusia, se ha quedado cerca, pero no, sabotaje, venga, da igual, qué tal les va a estos, un partido liberal, otro partido liberal, ay, 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 cualesteis partido socialista, jajajaja, el papa comunista, chavales, el papa comunista, jajajaja, 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 ay, dios, somos yincoístas, chicos, somos yincoístas, bueno, unos, las nacional liberales, han vuelto otra vez a ganar, claro, si es que era de esperar, una colección de liberales y anarcoliberales, ganan las elecciones, es que, bueno, si es que me lo voy a venir, si es que me lo voy a venir, los conservadores no ganan, ni a tiros, lo único bueno que tienen estos nacional liberales, es que son jingoístas, y eso, me alegra mucho, me alegra el alma, me pregunto qué tal serán estos tanques, eh, tengo curiosidad, me pica la curiosidad brutalmente con esto, eh, no sé qué necesitarán, supongo que fábrica de tanques, supongo que eso es lo que más necesito, parece que no tengo todos los suministros con estos tanques, que bueno, no me sorprende, a ver, ¿qué es esto? más cultura en Rancardé, venga, sí, qué malda, qué malda, sí, total, oye, por cierto, una literatura ya del 99,2%, estoy genial, y ya voy subiendo mucho los clerks, que era algo que me importaba muchísimo, superhouse rearrange, otra vez, muy bien, venga dragón, longleaf de Jemba, en par, muy bien, eh, qué pasa aquí, vale, los reaccionarios, joden, los fascistas suben, comunistas suben, bueno, los, los de siempre, el dinero, me sale por las orejas, y yo ya no sé qué hacer con tanta pasta, la verdad, yo ya tengo todos los fuertes expandidos, eh, la verdad es que Francia, es también un sitio interesante, eh, le tenemos colocadito, bien, no sé si hay guerras, no, no las hay, el mundo está en paz, por ahora, por ahora, porque pienso liar la parda yo, contra China, quiero sacar los tanques, tío, quiero, quiero mandar los tanques a la batalla, esto no va a salir nunca, así que mirad, sabes, estos tanques fuera, eh, ya, aquí, este ejército ya está, muy bien, pues venga, vamos para allá, y, venga, a transporte, can carry 8, no sé si va a poder contra todo, a ver, sí, porque este regimiento es muy grande, voy a mandar a la segunda flota de transporte, por si acaso, navis attack, triple transport attack, cruiser, torpedo attack, muy bien, venga, vamos para allá, vamos a pegar a China, vamos a pegar a China, pero bien, que ya tenemos un 15 de infamia, y ya con eso podrían localizarnos o algo, y aún así no pasar nada, demostración, turn show, ¿qué es esto? venga, que se hagan más reaccionarios los ricos, preferiría que se hicieran reaccionarios, la verdad, muy bien, pues nada, ya tengo al, de big ejército, de big papa, ah, pues mira, lo ha conseguido, este, podía transportarlo todo con esto, muy bien, pues, China, venga, vamos a por ellos, eh, ¿qué pasa? ¡Ay, mierda! ya están, otra vez, que se selecciona el ejército, pero no en los barcos, entonces se queda ahí, vale, venga, hacia aquí, y venga, voy ya empezando a justificar una guerra contra China, Aquare State, porque básicamente es lo que es, va a ser el imperio chino, contra nosotros, 10, 10, y según ha empezado la cosa, eh, y ya, fíjate, 10,7 de infamia, 26,3, joder, tío, literalmente acabamos de hacerlo, literalmente acabamos de hacerlo, pues esto es malo, porque esto puede darnos justificación de guerra, para que nos ataque cualquiera, esto es por lo que decía yo, no quería hacerlo, voy a ir a cut down the same, con la, ya ves, es que, es lo que os dije, es que, puede pasar esto, puede pasar esto, pero, tenemos un poquito de riesgo, y ha sucedido, ha sucedido, que justamente, según he puesto la justificación, hola, y ahora los otomanos tienen una crisis, otra más, ahora, ¿qué es la crisis, tío? ¿de qué es la crisis? En fin, eh, venga, vamos a echarles una mano, otra vez, a estos plastas, que son los plastas, macho, siempre están con crisis, esta gente, ay, crisis del pan peringado, crisis del no sé qué, crisis del no sé cuánto, tío, parad ya, están todo el rato en crisis, esta gente, es que no tienen forma de, no arreglan nada, esta gente, en fin, verdún, epinal, besancon, copenthal, lingen, tal, tal, vale, muy bien, dragones, vamos a poner estos dos, y sigamos sacando ejércitos, porque vamos, muy bien, Reino Unido, quiere la, meter ese, bueno, yo por mí, lo vamos a dejar así, porque es que no me interesa esta crisis, ahora no, y todos, fíjate, es que todo es crisis, todo es crisis en el imperio otomano, todo es crisis, y aquí qué pasa, aquí hay una crisis de qué, flashpoint tension en 74%, ay, puto otomano y sus mierdas, aquí ya está mi ejército de los tanques, no, no puede ser, ya ha llegado, ni de coña, no, no, ya está de camino, bueno, vale, bueno, ya tenemos la justificación de guerra haciéndola, y ya prácticamente, no puedo hacer más, ya dije, bueno, a lo mejor tengo una esperanza de que no me lo pillen, o si me lo pillan, no suba mucho la infamia, pues, ha cogido y ha subido muchísimo la infamia, ahora tengo, pues eso, un riesgo gordo, a que me declane la guerra todo cristo, diciendo, guerra de coalición, ah, que hay que cortarles el imperialismo malvado a los alemanes, ah, y te odio, y te odio mucho, y empiezan todos ahí a no ayudarte, porque además eso es lo que también pasa, que es que los aliados, cuando es una guerra de estas, no se meten, entonces pierdes todos los aliados, entonces es todavía más jodienda, vale, esto para bajar la militancia, que vendrá muy bien, así que nada, voy preparando, joder, esta gente se ha preparado ya para todo, bueno, tengo ejércitos por todos lados, ha roto la alianza conmigo, ¿qué os dije? y espérate tú, que no me declare la guerra, y espérate tú, a que no me declare la guerra, ahora, a estos cabrones por la espalda, que tienen mucho, intenciones, se les ve con muchas intenciones, ¿qué coño es eso? ¿eso es un tanque? ¿qué feo? espérate tú, que esta gente ahora no coja, y diga, jaja, te declaro la guerra, porque lo pueden hacer, pueden hacerlo perfectamente, así que, bueno, vamos a, vamos a sacar tropas, a saco, a saco, a saco, vamos a empezar a sacar tropas, a saco, voy a sacar todo, todo el ejército posible, veamos, de África, vamos a empezar a sacar también, regimientos, artillería africana, a ver, ¿cuántos he puesto? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, bien, y dragones africanos, muy bien, ahora, donde quería, en Alemania, también, venga, 1 y 2, 1, 2, 3, 4, 5, y, más artillería, y más artillería, 1, 2, 3, 4, 5, vale, tengo que sacar ejércitos, a saco ahora, pueden atacarme en cualquier momento, y me la harían, parda, me tendré túnez, sobre todo, que es lo que más me interesa, porque el resto de zonas, no, no es de mi interés, mira, hasta dos Sicilias, ha roto conmigo, es que, qué jodiendo, macho, con la puta infamia, de los cojones, la amenaza a China, muy bien, joder, es que ha sido de, bueno, vamos a justificar, una guerra contra China, y enseguida, eh, una guerra, 11 de infamia, ok, 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 todos los fuertes, están mejorados, como en otros sitios, tengo que decirlo, claro, es que Austria, es Austria, no era, se supone que es amiguito, pero bueno, quién sabe, estoy ahora mismo, que no, estoy muy, sospechoso, de que puede hacerme, de hecho, tiene todo el ejército, colocado aquí, cuando tenga que movilizar, venga, venga, la fiesta, la fiesta de la infamia, por favor, ah, que espérate, Netherland, se ha vuelto una potencia secundaria, ahora, interesante, y está aliada con España, eh, bueno, eh, entonces, bueno, voy a movilizar unas tropas para acá, para cubrir cuanto más posible, cuanto más posible, mejor, que jodienda, aeronáuticas, venga, vamos a ello, que sé que esto permite sacar aviones, jazz, ah, que guay, se ha inventado el jazz, en, se ha inventado el jazz, en Alemania, porque no, bueno, en fin, me va a salir cara, la puta guerra en China, eh, Mayday para, otra vez, que pesados, y Yunnan también, oh, tío, Yunnan, porque, con lo bien que me hubiera venido, puta infamia, que bien me hubiera venido la infamia, y contra quien está en guerra este, quien puede estar en guerra, es una gran potencia este tío, no, pero es muy poco, bueno, le buscaré ganar una guerra rápida, y ya está, no me queda otra, supongo que le intentaré tomar el territorio de Shao Zou, o como se diga, a ver, como se llama esta región, porque no tengo ni idea, eh, Shao Zou, mismamente, supongo que le podría intentar quitar esa, o Zeyian, no sé que tiene más interesante por ahí, ahí hay seda, aquí hay té, me gusta que haya seda, así que voy a pillar la seda de Shao Zou, ¿en serio? estamos en, muy bien, eh, Shao Zou, va a tener que ser este territorio, y el Shao Zou es este territorio de aquí, si mal no tengo entendido, ¿no? si, son estos tres territorios de mierda, pues, pues estos tres territorios de mierda, me quedo sin amigos, que guanda huevos, joder, es que es de infamia, eh, mira que la posibilidad es, a veces es, poco más, un poco menos, pues no, toma, el máximo posible, ah, Hong Kong también, pero es que no pienso perder, no pienso ganar un territorio de mierda, Shao Zou tiene hasta cinco provincias, y Shao Zou que tiene de interesante, a ver, no sé ni siquiera dónde está Shao Zou, Shao Zou, ah, mira, Shao Zou era este territorio, mmm, King Dao fue alemán, pero es que el territorio no me interesa lo más mínimo, no me interesa lo más mínimo, casi prefiero la zona del sur, sí, yo creo que sí, voy a coger Shao, Shao Zou, como se diga, Shao Zou, declarar guerra por Shao Zou, donde quiera que esté, Shao Zou, Shao Zou, aquí está, Shao Zou, nadie es mi amigo, me he quedado sin amigos, y ala, pues, hacer una Blitzkrieg, tenemos nuestras primeras Blitzkrieg, eh, venga, vamos a por ellos, parece que además, el ejército chino está tocado, bueno, está, le he pillado otra vez con las, con las fuerzas bajas, así que, va a ser fácil aplastarle, voy a mandar más tropas aquí, para defenderme, él invadirá completamente esta región, no me importa, no me importa lo más mínimo, y nada, pues a ver si baja, bueno, ahora en mitad de una guerra, no va a bajar, la, la, eh, nada, la infamia, pero bueno, nada, pero no va a bajar nada, oye, por cierto, acabo de volatilizar un ejército, es cosa mía, Lublin, Ascore, oye, pues yo pensaba que esto iba a ser una batalla más difícil, pero, sin embargo, estoy viendo que acaban de estar aplastados completamente, eh, acabo de aplastarlos, oh Dios santo, los ha aplastado, ahí ya empiezan a, ahí ya empiezan a, ay, qué rollo, qué pisaos, chicos, no hagáis estas cosas de ratita, de verdad, no jugáis a ser ratitas, luchad, coño, luchad, pero bien, ¿por qué hacéis estas cosas, de verdad? no, a mí no me gusta que os hagáis estas bobadas, de, uh, corroteo por ahí, para atacar por la espalda, jajajaja, que son muy pesados con estas cosas, eh, de verdad, en fin, bueno, pues nada, si nadie tiene intención de luchar en condiciones, yo conquisto todo esto, sin ningún problema, que parece que no va a haber ninguna dificultad, pensaba que China iba a ser difícil, pero no, mira, me están ocupando ahora estas zonas de ahí, pues nada, felicidades, chico, madre mía, qué matanza, madre mía, qué matanza, es que le tengo con el ataque de gas, les tengo, madre mía, y los tanques, por cierto, ¿dónde están? ¿dónde están los tanques? Oldenburg World, Chaumon Armor, mira, en la frente, el stand en el frente, qué destrozo, vale, pues, me lo estoy pasando bien con estos tanques, dicen, 10 de mayo, 10 de mayo, venga, vamos a seguir aplastando cosas, si esto va a ser así, de hecho, bueno, en fin, ya está, ya hemos terminado, chupado, ok, me esperaba, me esperaba algo más serio, sinceramente, y me he encontrado una decepción, ok, bueno, pues nada, pues mira que había movido ejército también para acá, para esto, ok, bueno, pues nada, muy fácil, voy a mandar dos regimientos hacia Shangai, nos hemos llevado a otro territorio chino nuevo, lo único de esto es que quizás mis tanques, pues han quedado un poquito más tocados, pero bueno, que no hay nada del otro mundo, vamos a mover el transporte de tanques, que lo voy a necesitar en Europa, por culpa de esto, tengo un problema, además, así que, la segunda flota, la primera flota de transporte para allá, venga, voy a mandar la siguiente para acá, que aquí hay demasiado regimiento, que no necesito, aquí hay muchísimo regimiento que necesito, y los chinos parece que no sirven para nada, hombre, Nord Borneo, ya por fin puedo crear una provincia colonial aquí, no me lo puedo creer, qué alegría, qué guay, muy bien, pues nada, bueno, pues nada, ha sido excesivamente fácil, el coste, el coste ha sido quedarme sin amigos, pero bueno, me he quedado sin amiguitos, no tengo amiguitos por ningún lado, voy a mandar la flota ahora, hacia acá otra vez, vamos a moverla para acá también, al golfo, vamos a mandar esta túnez, no, si es que, fácil, fácil, demasiado fácil, va a ser demasiado fácil, voy a dejar esta flota aquí, ha sido demasiado fácil, la verdad, la cinquita va a flota, la diecimoctava flota por aquí, muy bien, la octava flota por allá, muy bien, muy bien, ok, chupado, me falta infantería aquí, me falta infantería, que no sé si es que es porque todavía no está, reclutada, me falta por reclutar, vale, joder, otra vez, lo sabía, sabía que pasaría, en fin, nos han declarado la guerra, ¿por qué motivo es, guerra de, contención, bueno, pues, venga, como admibro, me pillan un poco, mal sitio, ahora que lo pienso, pero bueno, porque, sobre todo por una flota de transporte, que está en mitad de camino, y no tengo ninguna, nada que lo asegure, vamos a, tener cuidado por aquí, vale, les he pillado, no ha habido problema, por suerte, ok, muy bien, muy bien, voy a mandar esta flota para acá, y, centralizar, economy, red, sí, muy bien, les he pillado, pero bien, la batalla de Bajirut, ¿quién es este? Austria, Austria, que bien, Austria también, me ha tocado, claro, Austria también, ha declarado la guerra completa, vale, no me da cuenta, muy bien, pues, hora de matar hijos de puta, que los tíos se han lanzado por todos lados, y hasta parece que se han movilizado a base de bien, infamia, este es el juego, victoria 2, cuando tienes infamia, fijaos lo que ha pasado en un momento, en fin, todo por una puta batalla, todo por declarar la guerra china, que es como, en fin, tenemos mucho ejército por aquí, que me van a aplastar, de hecho, aquí ya me han aplastado, aquí ya me han aplastado varios regimientos, bueno, pues nada, vamos a empezar a movilizar y a partirles la puta cara a estos hijos de puta, y espérate tú, que seguramente me van a declarar la guerra más, estoy segurísimo, porque me queda muy poca infamia que reponer, pero nada, igual voy a tener que hasta que incluso que liberar territorio, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a acabar liberando territorio, porque, bueno, no puedo, es que tampoco puedo ahora, en mitad de una guerra, absolutamente nadie me va a ayudar, claro, evidentemente, esto es la guerra de la infamia, así que entonces, no puedo, no puedo tener aliados, bueno, pues vamos a mover el ejército que tengo por aquí, en Bruselas y tal, sí, voy a hacerlo, el ejército en Francia no lo voy a soltar, no, voy a, voy a colocarme para partirle la puta boca al austriaco, que creo que tiene un buen nivel este también, a ver, no tiene el gast attack este nuestro, pero bueno, vaya ejércitos que se ha traído, colega, me ha aplastado ya uno de ellos, aquí ya está ocupándolo todo a toda prisa, ok, vamos a ver si puedo recuperar un poco el terreno, y nada, a movilización, a movilización absoluta, a ver, eh, me faltan los ejércitos que se supone que todavía siguen por salir por aquí, a ver si soy capaz de traer los tanques sin ningún problema, porque mandaría huevos que ese Driftnaut me vaya a tocar las narices, la batalla de Allenstein, muy bien, ok, aquí, joder, han corrido, eh, los colegas han salido, así, se han pegado, se han pegado una carrera a los enemigos para correr, para conquistar de todo en un momento, muy bien, vamos a aplastar este ejército que se lo está ganando, y, bueno, vamos a estabilizar el maldito frente, porque claro, me ha pillado un poco, me ha pillado bastante mal, es decir, y este ejército está aplastado, he perdido un ejército ahí completamente, vale, eh, encima tengo a los ejércitos míos, que los tengo algunos con la orden de, de un movimiento todavía, de estas de, aplastar, eh, rebeldes, vale, vamos a ver si podemos aniquilar algún regimiento más, me han pillado muy mal, eh, me han pillado muy mal, todo hay que decirlo, qué jodiendo, macho, todo por una puta guerra de mierda de China, todo por la mierda de China, macho, es que, ya me lo voy a venir, que es que, si es que, no me apanda que no me habrá pasado veces a mí esto, de, cuando he estado jugando yo por mi propia cuenta, que no, va, si subes la infamia más de la cuenta, o por lo que sea, por lo que sea, te la juegas ahí en la justificación de guerra, joder, hasta Rusia también se mete en la batalla, literalmente estoy en tres frentes, y porque Francia no ha querido, básicamente, oye, pero esa batalla, ¿me estás tomando el pelo o qué? la batalla de Lanslut, vale, muy bien, he perdido otro ejercicio más, Berlín, ya me la están tomando, bueno, lo van a intentar, que no lo van a lograr, vamos a ver, separaré ejércitos por aquí, veamos, puedo intentar rodear el ejército que está en Berlín, vamos a, bueno, no, son demasiadas provincias, como para terminar de rodearlo, aquí estoy yo a la defensiva o al ataque, al ataque, no, vamos a atacar aquí, que están peor organizados, muy bien, vamos a ver si puedo intentar, joder, es que esto es un caos, esto va a ser un puto caos, y ya verás tú, que me van a declarar la guerra más, porque aquí es guerra de contención, ¡ah! te odio, te odio todos, ¡aja! y empiezan a atacarte absolutamente todo el mundo, sin más, empieza a atacarte todo el puto mundo, y además lo malo es eso, sin aliados, que eso es lo peor de, eso es lo peor de todo, que te quedas sin aliados, y la guerra de contención, ¿cómo va la cosa? Bueno, pues perdiendo por mucho, claro, ah, no, todo lo contrario, no, sí, no, 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 estoy perdiendo, supongo, yo al menos me considero que estoy perdiendo por ahora, a ver si yo propongo paz, esto sí que lo aceptan, que bueno, que es básicamente que les pague las cosas, les pague el chiringuito, y no lo voy a hacer, todavía no, tengo, tengo bastante por dar, solo que bueno, mal momento, sinceramente, mal momento, que me han pillado con el ejército, bastante mal colocado, y espérate, que a ver qué tal por aquí en, vale, ahí también lo tengo jodido, para mantenerme, claro, es que, lo he perdido todo, básicamente, tengo, he perdido hasta los accesos militares, y todos los aliados, infamia, ves lo que te dije, infamia, la puta infamia de los cojones, que asco da en este juego, yo te digo que es peor, incluso que las, que las, que por lo menos en el otro juego, en la expansión agresiva, el que faltaba, bueno, pues el que faltaba, viene aquí a tocar la polla también, veamos, por donde demonios puedo ir, bueno, pues nada, esto no es una guerra muy justa, que digamos, es, nada, es que, China, básicamente, ha sido por lo de China, que, ya está, me han jodido vivo con esto, mira, me han quitado todo esto, en un periquete además, claro, me ha pillado, mal, me ha pillado en mal sitio, mal, muy mal sitio me ha pillado, tiene que tener muchos ingenieros, si no, tampoco me explico, cómo pueden hacer esto, para correr tanto, ay, mierda, ahí no puedo ir ahora, a ver, bueno, pues nada, hemos ganado en Berlín, bien, estos están huyendo hacia, de Sau, vale, vamos a atacar de Sau, vamos a ver si podemos recuperar un poco de nuestro terreno, porque estamos fatal, vale, este team me lo quieren ocupar, me lo han ocupado en un periquete también, ese ejército, yo no sé qué demonios está pasando con un puto barco macho, que es increíble, que estamos hablando de un maldito barco, y no me lo puedo creer, no me puedo creer que por un maldito barco, me estén montando la que me estén montando, ¿qué hacen estos? ¿qué hacen? no puede ser verdad, que he perdido la batalla de Dover, aquí tengo un ejército de transporte, yo lo digo por eso de, ¿qué me estáis contando? vale, bueno, por lo menos aquí voy a tener tanques, vale, Francia me ataca con todo, y me ha aplastado, me ha aplastado, completamente, bueno, pues nada, al final voy a tener que aceptar rendirme, al menos a los ingleses, sí, porque el otro quiere el franco condado, y esto no lo voy a ganar, esto no lo puedo ganar, la Austria me ha lanzado de todo aquí, y me ha pillado muy mal, es que me ha pillado fatal, me ha pillado en muy mal sitio, el resto, y además sin aliados, claro, así cualquiera, ¿y estos barcos? ah, vale, están yendo hacia, vale, y nada, Francia, el otro toca pelotas, que además me ha, hostia, es que me ha pasado por encima, pues me sorprende, que me haya pasado tan rápido, la verdad, y más, me ha derrotado al ejército completamente, sí, me lo ha destruido completamente, hostias, me ha derrotado completamente al ejército ahí, oye, ¿qué pasa? que también tienen bonificador de combate o algo, porque no me explico yo cómo pueden tomarme esto con tanta facilidad, bueno, vamos a ver, hay unos ejércitos ahí, que quizás podría intentar atrapar, aquí tengo, pifostia de la hostia, a ver, tenemos un montón de infantería aquí diferente, vale, vamos a ver si puedo intentar rodear al ejército en Stetting, no, bueno, es que es imposible, son muchos regimientos ahí, a ver, bueno, creo que puedo atizar a este ejército por aquí, por un lado, a ver, a este le puedo atizar por aquí, a este por aquí, aquí son ciento y la madre, aquí este ejército tiene que retirarse, por aquí, igual que todos estos, tengo que hacer una defensa más al interior, voy a tener que ceder mucho terreno, muchísimo, porque no puedo contra tantos, veamos, estos ya están pillados por este lado, aquí ya tengo a Stetting que lo puedo rodear, y ya te digo, es que me ha pillado con el ejército fatal, me ha pillado con el ejército en el peor momento, en el peor sitio, quería intentar, quería intentar solucionarlo antes de que pasara esto, pero nada, no ha habido manera, joder, y siguen viniendo más, y ya más vienen con ingenieros, que por no decir nada, pero es que aquí están viniendo con ingenieros, si no, no me explico cómo pueden sacar tanto, conquistar tan rápido, vale, bueno, pues nada, así que les pague, básicamente, me va a tocar pagarles, la batalla de Bessancón, también perdida, ok, ok, vamos a ver si puedo, joder, es que manda huevos, tronco, es que manda putos huevos que me hayan hecho esto, puta china, mira el que dije yo, bueno, voy a intentar hacerlo, pero puede tener sus riesgos, puede tener sus riesgos de que pillen la, lo pillen, pero no me esperaba en ningún momento que cogieran y directamente digan, oye, mira, que todo, que toda la infamia posible que podías tener, te la vas a llevar entera, absolutamente todo, absolutamente toda la infamia posible, te la llevas, chico, y nada, me ha pillado en bragas, me ha pillado completamente en bragas al ejército, no tengo forma de plantarle cara a esto así, estoy por rendirme contra los franceses, digo contra los ingleses, para poder plantarle cara bien a los ingleses, digo a los franceses, porque es que no me queda otra, y esto es imposible, esto es incanable, nada, vale, pues ya está, nada, que desfoyen, nada, a esta me tengo que rendir, porque no me queda otra, eh, they will not accept his offer, they will accept his offer, perdona, they will accept his offer, ¿sí? ¿seguro? bueno, pues vale, paz blanca contigo, paz blanca contigo, que me voy a liar a hostias con el francés ahora, por marica, que ya me imaginaba yo que lo harían, yo me imaginaba que lo harían, fíjate, bueno, por lo menos eso me da una tregua, pero todo ya te digo, 25 de infamia, ya está, fin de la partida, porque ya habéis visto lo que pasa, se rompen todas las alianzas, se, te atacan hasta tus propios aliados, se empiezan a movilizar para atacarte por todas las direcciones, y, y así es el juego de victoria 2, que es que tienes que tener un cuidado con esto increíble, la batalla de Chaumont, es que ni siquiera sé dónde están ganándome, venga, vamos a tomar menos estos territorios por aquí, supongo que en mitad de África también me están fastidiando, sí, era de esperar, que por aquí también, por cierto, me han pasado por encima de la línea esta de aquí como si nada, eh, me han pasado por encima de una forma increíble, vamos a ver si estos tanques lo hacen bien, solo es infantería, eh, pero está más dura que el vinagre, los jodillos, eh, bueno, vamos a seguir movilizando tropas, a ver si, que también es eso, que es que menudo caos, menudo caos, que se me va a montar en un momento, venga, vamos a seguir mandando divisiones por aquí, ay, puta infamia, puta infamia, pero bueno, al fin y al cabo, es que más da, ya para lo que queda de partida, que no queda nada, mejor de tener que estar ahora pagándoles yo a ellos, de hecho, seguramente es una putada, la batalla en Luxemburgo ha sido ganada, me alegro, y mis barcos ya bien, ¿no? vale, muy bien, sí, por aquí ya todo bien, ok, mi división de armada la voy a echar un momento para atrás, quiero reorganizar bien mi ejército, quiero colocarme en sitios buenos, y a partir de ahí empezar a moverme, que por cierto, esta gente que tenía que tener una cantidad de ingenieros increíble, bueno, es que también no tenía muchas defensas en la zona, es que me ha pillado, es que me ha pillado, no me imaginaba que incluso hasta, se había liado este otra vez con un Real Gran Bretaña, lo voy a tener en cuenta, lo voy a tener en cuenta, lo voy a tener muy en cuenta, la próxima le voy a pegar yo a él, y muy fuerte, y muy fuerte, le pienso pegar muy fuerte, mmm, game, soundbiles, casual belly, nada, a ver si puedo bajar la puta infamia, que claro, en guerra tampoco se puede bajar la infamia, muy bien, ahí hay una buena batalla, vamos a defender aquí, y atacar con todo por aquí, muy bien, me imagino que utilizan otra vez el paso de, no lo sé si lo harán, podrían, a lo mejor pueden acabar utilizando otra vez el paso ese que tenían por ahí abajo de, de Suiza, quizás, vale, vamos a, a seguir moviendo tropas, a ver, que es que, que jodienda, todo por China, de verdad, que por una región de China la que se me ha montado, muy bien, a este vamos para acá, a echar un cable, muy bien, a estos los podemos meter ahora por aquí, por la retaguardia, vamos a pillarles, a ver si puedo por aquí, por la retaguardia, este ejército se va hacia Nancy, por aquí, a ver, hijo, hazme caso, gracias, por favor, muchas gracias, y por cierto, no te pases poniendo tropas, que me basta con unas pocas, no me basta con tantísimo, a ver, sigamos movilizando, veamos, parece que en Luxemburgo tengo las de ganar, parece que pueden movilizar tropas por ahí, por Arlón, pero no estoy muy seguro, moveré más hacia Luxemburgo, la batalla de Luxemburgo ha sido ganada, muy bien, la batalla de Freiburg, muy bien, pues nada, ahora este ejército se moviliza para acá, este se queda en el sitio, estos mueven también ahí a total ofensiva, a ver si podemos rodear a las tropas, Nancy, eh, qué demonios, aquí, dónde está el ejército que se supone que tenía aquí, ahí había un ejército, a no ser que esté en modo, es posible que tenga alguna tropa también puesta en modo de esos de cazar pirata, cazar rebeldes, la batalla de Tesalit, la hemos perdido, ah, vale, bueno, sí, vale, África, no me importa, me importa, me importa aquí, esta parte sí que me importa, que por cierto, vamos perdiendo por ahora, vale, la batalla de Tesalit otra vez, sí, debería de quitar la, Tesalit debería de quitar esto de mandar tropas ahí, porque es absurdo, y voy a mandarlo todo a la Túnez, que también esa es otra, supongo que los regimientos estos estarán como locos, que no saben dónde ir, venga, vamos para allá, África no me importa, ya te digo, a mí África me da lo mismo, muy bien, aquí hemos ganado las batallas, estos battleships se han quedado bastante hechos polvo, la verdad, y estos, bueno, vamos a mandar aquí, esta flota para acá, a hundir barquitos franceses, muy bien, ahí hemos ganado, muy bien, muy bien, ahí les hemos pillado bien, se ha vuelto a escabullir otro ejército, yo no sé cómo hacen los tíos para dejar tanto hueco, vale, muy bien, sigamos mandando tropas, que deben de quedarme algunas también por ahí a la reserva, ¿no? sí, pues necesito más, así que, vamos a mandarlo por aquí, estos están tocadísimos, así que más vale que los deje un poquito aquí atrás, los tanques creo que los tenía puestos ahí, sí, vale, pues tenemos tres batallas gordas, no sé ni dónde están mis ingenieros, la verdad, a uno de los ejércitos está envuelto, los hemos rodeado, a ver si podemos, mira, ¿ves? ya decía yo, es que está mal modo de estos de buscar y destruir, la batalla de Nancy, muy bien, muy bien, ahí les tenemos, ahí podemos mandar refuerzos, fenomenal, ahí van más refuerzos, fantástico, ahí, se me han echado encima como hienas, ok, vamos a mandar un stack muy bestia para allá, de hecho esto es demasiado bestia, voy a mandar unos cuantos por aquí, y otro regimiento que esté parado, lo voy a mandar aquí, y vamos a ver qué más puedo hacer, aquí hay más stacks que puedo utilizar, vale, le tengo, le tengo, le tengo, ya está, a este francés, este le pasa por listo, a este le ha pasado por listo que va a sufrir, vale, la batalla de los estrechos de Tover ganada, muy bien, joder, vaya tropas, muy bien, parece que lo controlamos por ahora, veamos, aquí hay un stack que podría venir muy muy bien, para ayudar, no sé si arriba o abajo, izquierda o derecha, no sé, voy a ayudar aquí, que aquí tengo así, y aseguro la ventaja, ahí tengo que hacer algo, ¿dónde están? se han quedado parados, joder, chico, ¿qué os pasa, hijos? ¿qué os pasa, de verdad? o veos, a ver, ¿qué os pasa, de verdad? ¿por qué os habéis quedado parados? explícame, ¿por qué demonios te has quedado parado? venga, bueno, bueno, vale, muy bien, Ya está, ya les tenemos en varios sitios. En Besancón parece que hemos ganado, eso está bien. En Verdún también hemos ganado, genial. Muy bien, pues aquí que ahora tenemos tanta capacidad de combate, vamos a mandar los regimientos que estén más frescos y que tengan ingenieros, como por ejemplo estos para acá. A estos los voy a movilizar a Chaumon mismamente, a ver si con suerte un par de refuerzos por ahí ayudan. Muy bien, aquí hay mucho stack, vamos a mandar unas por aquí para reforzar ahí. Y nada, ya está, les tenemos rodeados. Ahí tengo un ejército que va a estar a punto de ser aniquilado, seguramente. Mira, tengo más tropas para mandarle de refuerzo hacia aquí. Bien, ¿y qué más tengo por aquí que puedo utilizar? Mira, aquí tengo más ingenieros. Vale, pues voy a utilizar estos para lanzar ofensiva por aquí. Y aquí parece que me sobran dos. Ok, pues estos van a ayudar por aquí. Muy bien, aquí parece que tengo un stack muy grande. Voy a dividirlo. Y voy a mover un grupo a ayudar aquí. Vale, y aquí también tengo dos stacks. Pues esta artillería se va a mover para ayudar en Besancón otra vez. Mira que bien, se han ido ya. Ok, pues aseguramos Chaumont también, ya te paso. No, parece que aquí se han ido con ganas. Vale, vamos a mantener la posición en Besancón. Si aquí es la masacre, ya está. Mez, mira está. Mira qué masacre, qué masacre. Que te jodan inglés, que te jodan francés. Esto te pasa por listo. Esto te pasa por listo. Por creerte aquí el más guay y decir, voy a aprovechar no sé qué. Pues toma, te vas a caer con todo el equipo. Vamos a... parece que aquí en... oh, no me digas que aquí he atacado yo. Sí, he atacado yo. Vaya. Vale, bueno, pues es un... es una iniciativa interesante. Podríamos aprovecharlo. Vamos a... mandar tropas para aquí de refuerzo. A estos los vamos a mandar hacia aquí, que lo necesitamos conquistar. Este territorio ya lo tenemos. Vamos hacia la ON. Aquí tenemos ingenieros. Esto es genial. Así que vamos a mandarlos directamente hacia Cambray. Hacia aquí a Charledill. Aún me acuerdo de las batallas que se liberaron ahí. Y aquí tengo un stack de 85 que podrían, por ejemplo, venirse estos a ayudar aquí. Estos a ayudar aquí para rematarlos de una vez. Muy bien. Mis tanques se tienen que reforzar un poco. Y en Troyes. A ver si les podemos rodear completamente. Cracovia ya no es nuestra. Vale. Cabrón, maricón el austriaco. Es un maricón. Es que lo sabía. Yo sabía yo que me iba a pasar. Me iba a pasar esto de que en el momento en el que yo subiera el 25%... el 25% la... el... La infamia. Sabía que iba a pasarme. Pero bueno. En fin. Cosas que pasan en este juego. Que... También manda huevos. Que sé que hay unas posibilidades pequeñas. Y estaba ahí como en plan 25-21. O si suben tanto. Pues no. Justo ha salido. Justo ha salido. Que ha salido el máximo posible. Que sí, el máximo posible. Que tiene narices. Aquí que tengo. Infantería normal. Vale. Pues voy a echar un cable aquí. Que lo necesitan. Muy bien. Charleville ha sido ocupada. Vamos hacia Cambray. Vale. Aquí tengo mucho ejército. Voy a ayudar aquí a... hacia Amon. Mandar una tropa aquí, por ejemplo. Y aquí que tengo un stack bastante gordo. Vamos a mandarlo hacia... aquí. Uff. Aquí se me han echado encima. Aquí se me han echado encima con mucha tropa. Ah... No creo que aguante tanto. Vale. Voy a mandar más tropa para acá. Joder. Que tíos. Los franceses, eh. Si por sacar tropa que no quede, eh. Nunca mejor dicho. Vale. Pues estos los voy a dejar... Aquí. Aquí. Estos se quedan ahí. Veamos. ¿Y dónde ha salido ese ejército francés? Hemos descubierto la autarquía. Bueno, mira. Ya estoy perdiendo pasta. Claro, normal. Ahora soy yo el que está pagando. Ahora soy yo el que está pagando. Si es que... se ha descontrolado todo por culpa de... de una auténtica bobada. ¡Hala! ¿Qué hacen tantos ejércitos aquí? Veamos que aquí se están matando. Se están muriendo de desgaste. A ver. Chico, que... Ay, Dios. Es que se habrá metido aquí 100.000 y la madre... Venga, vamos a mandar más tropa aquí. Y aquí yo que sé quién eres tú. No lo sé más. Vale, se están reuniendo todos allí. Pero no se supone que en Berlín también tengo zonas de reunión. Bueno, voy a poner otra más aquí. Vale. Vamos a mandar tropas hacia acá también. Ah, mira. Mira quién está atacando por dónde. Vale. Bueno, el ejército este casi está rodeado. Este es el que va a lanzar en la ofensiva. Y este que va a venirse por aquí a cubrir un poco la batalla de Engezam. No tengo ni idea de dónde está eso. Pero me he perdido un ejército entero. Me imagino que es... África? Engezam? No tengo ni idea de dónde está Engezam. A ver. Ni siquiera lo encuentro. Engezam. Ni idea. No sé qué batalla sería esa ni qué me importa, supongo. Tiene que ser algún territorio por aquí que habría dejado alguna tropa suelta o algo. Puede ser, porque no se me ocurre otra opción. Aquí ellos no tienen... Ah, mira. Mira dónde están también. Se han metido por aquí los franceses. Vale. Bueno, pues vamos a saludarles. Qué ganas de tocar las narices, ¿no? Ok. Eh... Veamos. Ya ha empezado. Ya han empezado a usar la táctica guarra de utilizar a... a Suiza para sus cosas de mariconcete, de atacar así. Muy bien, venga. Vale. Vamos a mandar los tanques para allá. Y otro ejército que está envuelto para aniquilar. Esa batalla no pinta bien. ¿Qué quiere China? Venga, pasa por mi territorio. Venga, ¿por qué no? ¿Estás en carrera con alguien? Sí, con Burma. Anda, mira. Yunnan y Burma. Que jodan. Eso pasa por romper la alianza conmigo. Gilipollas. Y yo no puedo bajar la infamia por culpa de estos capullos, la verdad. Que me están tocando las narices con eso. A ver... Además, ¿sabes qué pasa con este tipo de guerra? Que es que la IA se vuelve farlopera a más no poder. Es en plan... No, no. Que yo no voy a parar de la guerra por nada en el mundo. Yo aquí me quedo hasta el fin de los tiempos. Y es en plan de... Ya verás. Vamos a ver la guerra contra Francia. Proponer paz. Ah, mira, sí. Sí que la aceptarían. Me gustaría añadir un wargual a esto. Pero es que no puedo porque... Por risas. Estos risas. Bueno. Venga. Mataos tranquilamente. Bueno, pues ya está. Por lo menos el ejército se está rodeado. Y ya no tiene nada que hacer. Así que nada. Yo ya por mí le voy a firmar la paz a esta gente. Que total, no tengo... Russian Restoration of Georgia. Se ha hecho una alianza súper guarra, eh. Reino Unido, Austria y Rusia. Eso es muy, muy guarro. Bueno. Yo voy a hacer que Francia ya se rinda. Que no... Que firma una paz blanca. Que ya aquí no tenemos nada que hacer. Y bueno. Ah, bueno, espera. No tuve que hacer nada de que me pagaran. Ahora que lo pienso. Bueno, voy a demovilizar mi ejército. Estaba pensando la hora que yo no he necesitado hacer eso puesto que firmé una paz blanca. Que me he librado de todas. Vale. Bueno, pues nada. Ya es ahora objetivo bajar la infamia. Lo único que se me ocurre es liberar algún territorio. Aunque bueno, es que también es tan poquito lo que me queda. Que igual en poco ya lo consigo. Pero es muy arriesgado. Igual sí, debería liberar algo. Voy a liberar algo. Porque no me fío una mierda. No me fío una mierda. Vamos a liberar algún territorio por ahí en mitad de la nada. Brunswick, Brunei... Podría... Podría... Dainan podría estar bien. Sería un títere, creo. No sé si esto lo hace... Satélite... Do you want to release the data? Will receive the fall of mental. Pero... Lo... Satélite... Satélite... Se vuelve un satélite, ¿no? Vale. O un dominio. No, de ahí un dominio. Esto me interesa más. Sí, es un dominio, ¿no? Common well of Sumatra. También. Venga. ¿Y esto qué es? Bacón, Hanby, Palembang, Siak, Lompur... Es que esos territorios no están... Con petróleo. Sumatra, sí. Eso tiene petróleo. Esto podría estar bien. Venga, vamos a dejar libre... Bajo mi control, eso sí. Y ya está. A Dainan. Y ya está. Bueno, ya está. Dainan. Ala. Ya es... Un país libre. Un país libre que, bueno, prácticamente ni se nota. Pero bueno. Ala. Ya tenemos otra vez la infamia como corresponde. Ahora sí que quieren alianzas, ¿no? En fin. Bueno, pues nada. Que nos han jodido bastante en esta última guerra, la verdad. Nos han fastidiado. Bueno, pues básicamente, pues, por chorrada, pura chorrada. De decir, bueno, pues venga, infamia, 25,7. Paf. Ala. Ya la tenemos liada. Pero bueno. Tampoco hemos salido excesivamente mal parados. De hecho, no hemos perdido nada. En sí. Vietnam, como mucho, he tenido que liberarla como títere y ya está. Bueno. Vale. Podría ser infinitamente peor. Podría haberlo sido, ¿eh? Sinceramente, lo malo es ahora reorganizar todo mi ejército. Que es que ahora hay aquí un lío. Vietnam. Influencia. ¿Qué? ¿Qué? New Reach. Then the name of the elite is have thrown all by sand in the country. No, pero ahí es mi satélite, ¿no? Bueno, pues nada. Vale, pues ahora guerra contra Vietnam en el segundo en el que acaba de salir de aquí. Y se acabó. Y ahora está conmigo. No entiendo nada. No he entendido nada de lo que ha pasado. Bueno, da igual. En fin, amigos. Yo voy a dejarlo ya por aquí. Creo que bastante dosis he tenido de... Esta ha sido una dosis bastante mala de mierda. Me he quedado sin aliados, que eso es lo peor. Austria se la voy a devolver. Sí, se la voy a devolver a Austria. ¡Oh! Es que sí, que sí. España, Reunión Unida. Sí, 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 sí. Tú vas a cobrar. Tú vas a cobrar y mucho. Las dos Sicilias. Este es el peor aliado que puedes tener, pero bueno. Muy bien. Colombia, venga. Y Brasil también. Me imagino que Brasil la ha roto conmigo también. Sí. Y... Muy bien. Muy bien. Y también... ¿Quieres formar alianza conmigo? España. Sí. Bien. ¿Quién más podría ser aliado mío? The Wild Accept. Muy bien. Muy bien. Bélgica. Bélgica seguro que también... Ah, no. No aceptaría. ¿Por qué? Poder Esfer Líder. Anda. Bélgica se ha metido en otra esfera de influencia. Y estos no van a ser aliados nunca. Mmm... Vale. ¿Y Toscana es aliado? No, está en otra esfera de influencia. Vale. A ver... No sé cómo están las esferas de influencia aquí. Satélite... Servia está aliada con Rusia. Vale. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nada. Vamos a... Así, a dejarlo así. Oh, tío. Pía podría ser aliada. Ah, no. No quiere. Vale. Bueno, pues nada. Tú mismo. Mmm... Mmm... Vale. Pues esto... Aquí se queda como está. No sé por qué este tío no se puede mover. ¿Está atrapado? Ah, está atrapado. Curioso. Ah, bueno. Que tampoco tengo muchas... Ah, bueno. Y Estados Unidos también, claro. Que alianza con estos también. Que... O sea, me han dejado todos tirados. Es lo que te digo. Es que... Es tener... Es tener la... La... La infamia y... Ya la tienes liada. Venga. Vamos a pegar a... A estos tíos luego. Sí. Además, pelean... Metiéndose contra Georgia, que manda huevos. Tres grandes potencias contra Georgia, que manda huevazos. ¿Qué huevos morenos que tiene esta gente? Muy bien. Muy bien. No voy a hacer más cosas de aquí. Offer alianza. Muy bien. Jogaré otra vez. Ya podemos crear el Dricknaut. Genial. Vale. Bueno, pues voy a hacer un pequeño Dricknaut. O dos. O tres. O cuatro. O noventa. No, este ya no me deja. Muy bien. Decrease... Muy bien. Austria va a ser ahora mi enemigo. Se lo merece. Se ha... Me ha cabreado este también ahora. Vamos a bajar las horas para... También. Y si pusiéramos un partido... Liberal, Freinstein... Centrum... Vale, no. Está muy bien. Bueno. Pues ya está. Terminamos aquí. Ha sido un poco jodienda, la verdad. Lo bueno es que no he salido perdiendo en absolutamente nada. Al final he acabado... Me he acabado librando de todos los problemas. Ah, sí. Sí, la verdad es que me he acabado librando de todos los problemas. No he tenido al final que ceder nada. Nada. Absolutamente nada. Franco Condado he intentado otra vez tomarlo, pero no. Lo que sí que me he notado es que Austria, hijo de puta, lo ha hecho. Pero vamos, se me ha pasado por encima de una velocidad increíble. No tengo buenos fuertes por la zona. Todo hay que decirlo. Pero... Jopé. Jopé. Es que fue... Ha sido muy rápido, además. Y tiene que tener mucho ingeniero. Pero esta vez... La próxima vez no él me va a pillar desprevenido. Esta vez pienso ir a por él a Machete. A por él y a por Rusia. Y a por el que se ponga por medio. Parece que Gran Bretaña sería el enemigo de aquí. Muy bien. La flota inglesa prácticamente la aplasto siempre que me encuentro con ella. Así que no eso... En eso no tengo miedo. Lo que sí es evitar que me vuelvan a hacer la misma sandwich de antes. Que es que no quiero que vuelva a pasarme. Así que... Austria... Vas a cobrar. Vas a cobrar. En cuanto baje más la infamia... Que está ya en 19. Iré haciendo que baje más. Vas a morir. Vas a morir. Estas son... Quedan ya pocos años de guerra. Así que... Ya veremos. Venga. Hasta la próxima, tíos.